Por muchas razones, supongo que ustedes imaginan lo grato que es para mí saludarlos, darles la bienvenida a Inolvidables en Canal 13 Cable. Yo quiero invitarlos a conocer la historia de una gran estrella chilena, de una gran artista, sobre la cual se dijeron y se siguen diciendo muchas, muchas cosas. Polémica, atrevida, sin pelos en la lengua, su singular vida está llena de sorpresas. Es la inolvidable Silvia Piñeiro. Por ejemplo, llama mucho la atención que su amor por las tablas haya sido una vocación tardía. Tenía 27 años, un marido y un hijo, cuando recién se decide a estudiar teatro. ¿Quién se habría imaginado entonces que esta dueña de casa se convertiría con el tiempo en una de las mejores actrices del país? Fue una hábil comediante y una prodigiosa actriz dramática que le dio vida a la recordada Laurita Larraín de La Pérgola de las Flores y a la bebé Macay de Moller en Juan y en Sociedad. Las recuerda, ¿verdad? Y cómo olvidarlas. Su baja estatura y su fragilidad, su semblante, escondían a una profesional de carácter fuerte y llena de vitalidad que llegó a tener un teatro propio y a ser tentada con ofertas del extranjero. Esta es la vida de una bestia del teatro, como se definía a sí misma Silvia Piñeiro. Fue tan impactante la actuación de Silvia, fue tan fuerte el impacto que me causó que decidí ser actor para algún día poder actuar con esa señora que yo vi en el escenario. Tuve el privilegio de actuar muchos años con las primerísimas actrices de Buenos Aires, en Argentina, y de Ciudad de México, tanto en teatro como en cine. Y Silvia, con todo el respeto, estas otras grandes actrices que fueron grandes amigas mías, con todo el respeto Silvia estaba unos grados más arriba de ella. Yo creo que Silvia tenía para mucho rato cuerda. Y dice, esto del alcohol la fue minando. Todo esto comenzó con un viejo amigo que en paz descanse, Santiago Vivanco. A la sazona en esa época, Santiago era cuñado del sapo Livington, héroe de mi juventud. Santiago, en un campamento de vida sana, de esta organización gimnástica, cerca de Quintero, vio a una muchacha, la Silvia Piñeiro, con grandes condiciones histriónicas, que hacía monólogos, imitaciones, etcétera, etcétera. Entonces me llamó por teléfono y me dijo, mira, yo quisiera que tú me hicieras el señalado servicio de preocuparte de ella, de meterla en la Academia de Teatro de Ensayo, yo te la voy a llevar. De no ser por su obstinación, probablemente la Piñeiro nunca habría llegado a ser una actriz. Postuló al Teatro de Ensayo, pero no quedó, porque sus examinadores, Fernando de Besa y Pedro Morteiro, consideraron que no reunían las condiciones ni el talento necesarios. Sí, son las ironías del destino. Sí, sí, era como un cascabel, no sé, una cosa que siempre se miraba, algo muy atractivo de mirar y de escuchar. Era como un cascabel a lo que sonaba mucho, se movía mucho, como era gordita, era redondita. Entonces, no sé, para mí es como una copita de champaña, una cosa así, brugeante. También se ha dicho que de Besa y Morterium, dos intelectuales de la época, les cayó mal la Silvia por su aspecto común y corriente, por su falta de glamour y porque era tan, tan clase media. Parece que esto caló hondo en la postulante, que después llegaría a ser el modelo de elegancia y encanto sobre los escenarios nacionales. Obstinada de abuelos españoles, no la iba a derribar un fracaso momentáneo. Se preparó un año y volvió a postularle. Era tal su convicción que antes que se armara un escándalo, forzosamente deben admitirla. En marzo de 1950, próxima a cumplir 28 años, Silvia Piñero se matricula como flamante alumna de la Universidad Católica, cuya propuesta era vanguardista. Ahí se practicaba un teatro exigente de alto vuelo cultural. Pronto Silvia se convierte en alumna destacada y se codea con la crème de la crème de entonces. Su primer papel en una obra fue En sombra y sustancia de Paul Wiesent Caroll, donde ella junto a Hernán Letelier hacía el papel de dos muchachones, medios intrusos, medios ingenuos. En 1953, siendo todavía alumna, estudiante, logró el primer granito en su carrera, el premio caupolicán, que es equivalente al apes actual. Lo obtuvo por su conmovedora actuación en una obra que se llamaba Tienda de Juguetes. Fue la envidia de toda su generación. Entra a una escena e ilumina la escena. La ilumina con luz propia. Ella no es que trate de robarse la película, no, ella se la roba sencillamente, pero sin querer queriéndose a esa cosa inevitable. Es más allá de esa capacidad de conexión brutal que tiene con los otros seres humanos. Su debut profesional fue en el exitoso montaje La loca de Sheyo, donde compartió escena con una de las actrices de moda, Ana González. El papel de Silvia era breve, se acercaba a La loca, le preguntaba algo y luego desaparecía por un pozo. Pero por minúsculo que fuera, cada papel que interpretaba llamaba la atención del público. A fines de 1954, Silvia Piñeiro egresa con honores del Teatro del Ensayo. Su nombre ya figuraba junto al de consagrados actores. Y es en este momento que Silvia toma una decisión clave, que es la diferencia de las actrices comunes. Ella ya se sentía La Piñeiro, marca registrada de una mujer decidida y aventurera. Santiago en los años 20, una ciudad pujante de 500.000 habitantes, en donde todavía se observaba un fuerte contraste entre los aires cosmopolitas llegados de Europa y el mundo campesino que predominaba en el país. En este ambiente nace el 27 de junio de 1922, Silvia Javiera Piñeiro Rodríguez, la quinta hija de un matrimonio, Melipillano, avecintado en la capital. Fue el concho de la familia. Su padre, Francisco Piñeiro, era un comerciante hijo de españoles que durante muchos años tuvo una panadería en Pedro de Valdivia con Providencia. Su madre, Emma Rodríguez, era profesora. Ella murió cuando Silvia apenas tenía cuatro años, por lo que debió ser criada por una hermana 15 años mayor que ella. Estuvo en el British High School y luego en los liceos número 5 y número 1 de niñas. Contrariamente a lo que muchos llegaron a pensar después, la pequeña Silvia creció en una familia de clase media. Serían sus inolvidables papeles de mujer rica y acaudalada los que le darían posteriormente fama de aristocrática y pituca. Como adolescente, nunca le interesaron mucho las disciplinas artísticas y menos aún el teatro. Era una deportista nata, jugaba básquetbol y practicaba gimnasia. Lo único que la ligaba al arte era esa gran admiración que sentía por las bailarinas de ballet y las de Charleston, el baile de moda. Alegre, extrovertida, líder por naturaleza y dueña de un agudo sentido del humor, Silvia pudo desde muy joven estudiar alguna carrera. Era, eran otros tiempos, su vida siguió entonces el camino que cada señorita decente seguía en esos años, que era casarse, tener hijos y ser una feliz dueña de casa. A los 20 años salía de la iglesia de la mano de Leopoldo Conteras, su primer y único pololo, un ingeniero de la Universidad de Chile, radical, mazón y miembro de la Liga de los Estudiantes Pobres. En 1943, la pareja parece alcanzar la felicidad. En un hospital iquiqueño, la frágil Silvia da a luz a un robusto varón que pesó nada menos que 4 kilos 850 gramos. La estadía se prolongó por 8 años, tiempo en que la joven madre, con sus encantos y simpatía, conquistó a la sociedad iquiqueña. En 1945, es elegida reina de la primavera. Incansable deportista, sorprende mucho que haya llegado a ser campeona sudamericana de la especialidad, pese a no superar el metro 60 de estatura. Toda una hazaña. Esos eran los primeros indicios de la personalidad fuerte y decidida de esta mujer, que luego lograría todo lo que se propusiera en la vida. Silvia admiraba a su marido. Ella, una chica atlética de clase media, que solo había terminado sus humanidades, se sentía en deuda consigo misma. Quería ser como él, quería ser más culta, ser una profesional en algo. Leopoldo comprende la insatisfacción de su esposa y es él quien la incentiva a estudiar. En 1949, los Contreras Rodríguez emprenden el regreso a la capital. Se instalaron en una confortable casa de la calle Catedral, a media cuadra del ex Congreso Nacional. Mientras Silvia descubría este mundo nuevo, lleno de sugerentes imágenes y desafíos, las cosas en casa no andan muy bien que digamos. Su marido es enviado a Talca como ingeniero provincial. Se ven los fines de semana, pero lentamente sus vidas se irían distanciando. Pero Silvia fue una excelente madre. Vivía para su único hijo, se desvelaba por él, le cantaba canciones de cuna. Antes de convertirse en gran actriz, él fue su primer espectador. Yo estaba durmiendo, que yo tenía 7, 8 años, 9 años, y se subía arriba mío con unas polleras antiguas, largas, grandes que se usaban, y se subía arriba mío a poner huevos. Imagínate un cabrón de 6 años, la mamá, que en esa época no era normal, y me ponía un huevo, y me salió un pollito. Formó su propia compañía. Teatral, se entiende. Sobre una veintena de actores y otros tantos músicos trabajaron entonces para ella. Tener su propia compañía le permitió montar una serie de obras que no tenían cabida en el Teatro de la Católica, porque tocaba temas menos elevados. Las comedias de situaciones eran lo que el público quería ver, y Silvia sabía cómo dárselo. En un tiempo donde todavía no existía la televisión, estas obras fueron grito y plata. Y había una escena en que estaba Silvia con Charles Pitcher, que era su marido, en esa oportunidad, y así en Felicia, ahí pololeando, digamos, en el sofá, y eso en el timbre, y me acuerdo que la Silvia, un silencio así, dice, la tuca. Y la tuca era yo. Entonces él va a abrir la puerta y yo entraba y no decía nada. Venía como a pedir baño. Entonces pasaba y ella sentaba en el sofá. Pasaba y yo decía, y seguía. Y la Silvia yo no sé qué cara ponía, que el público se reía cinco minutos. No sé, no hablaba una palabra. Nada más que las caras que ponía por esta pasada mía. Y eso era, cuando ya yo me iba, era un aplauso, pero que me emociona pensar lo que era aquello. Y eso nada más que ella, comedianta, maravillosa. No sé qué cara ponía, yo no la veía porque estaba afuera. Nunca supe. Eran obras probadas, internacionalmente exitosas, como La Comezón del séptimo año, A media luz los tres, o La pulga en la oreja. La Silvia y su equipo las adaptaban a la realidad nacional y en todas, ella era la diva, la reina del espectáculo. Interpretaba divertidos papeles de divorciada, de ama de casa, de solterona y de mujer pícara y coqueta. Ya estábamos frente a una comediante excepcional. Yo la vi en el teatro primero a ella, haciendo distintas obras cuando tenía ella su teatro del siglo del Viñeiro. Y también la vi en el teatro de la Universidad Católica. Yo era alumno en esa época. Y siempre su personalidad y su verdad escénica era tan maravillosa, es tan maravillosa, que es una persona inolvidable de ese punto de vista. Los Contreras Piñeiro se mudan a una nueva casa, un espacioso departamento de 300 metros cuadrados, ubicado en Ahumada 47, por esa época, lo más exclusivo de Santiago. Yo te diría, mi pieza era la mitad de este estudio. No, un cuarto de este estudio. Para que te hagas una idea. Inmenso. Nunca me faltó nada. O sea, yo paraba el dedo y llegaban las cosas. Hasta siete mozos llegaron a contratarlos Contreras Piñeiro cada domingo para atender a sus invitados. Silvia era opulenta, disfrutaba su éxito y se rodeó de la gente más importante de esos años. Su agenda estaba cada vez más copada con entrevistas, programas de radio y eventos sociales. Pero, como muchas veces suele suceder, estar siempre acompañada de gente no impidió que Silvia se fuera sintiendo cada vez más sola, más incomprendida. Su marido ya no pertenecía a su mundo. Él estaba detrás de ella y observaba cómo esta simple mujer se convertía poco a poco en una estrella solitaria. A fines de los años 50, Silvia Piñeiro ya era una celebrada actriz. En pocos años había pasado de abnegada esposa a ser una diva del espectáculo chileno. Un cambio sorprendente y vertiginoso que sólo alguien con su personalidad avasalladora podía lograr. Donde iba era centro de atención y generosa también, muy generosa. Invitaba a todo el mundo a comer y a tomarse un trago por ahí y pagaba a ella siempre. Terminaba así su anonimato. pero silenciosamente crecía una gran amenaza para su matrimonio de casi dos décadas. Entonces, su vida era un poquitito sin gracia y ella aquí en escena ahí mostraba lo que ella podía en el fondo sentía que podía que deseaba y que no llegaban. El cambio de década pilló a Silvia trabajando en una serie de exitosos montajes de su teatro que quedaba donde hoy está el cinearte Normandí en calle Tarapacá. Después de cada función era común que fueran todos a bares y restaurantes. Ella ya era un personaje infaltable de la bohemia santiaguina de esos años. La simpática deportista de clase media se convierte así en una señora distinguida y muy renombrada. Esto fue opacando a su marido un correcto ingeniero de bajo perfil público. Por eso a comienzos de los 60 su matrimonio ya no funcionaba. Se separaron cuando yo cumplí 20 años y me casé en México. volví con mi mujer con la Kitty y ahí se separaron una vez que yo me casé. La mujer con que Leopoldo se había casado alguna vez era solo un bonito recuerdo y ella divertida simpática acogedora seguía su camino hacia la fama. Bueno ella quería mucho a su marido que ellos no se vinieron por otras cosas por diferencia de el marido un ingeniero y tenía otra vida que la de ella. Entonces pero la Silvia ayudó mucho en un momento a su marido incluso económicamente porque él tuvo un problema económico y ella yo sé que lo ayudó mucho. En un principio Silvia ingresó a estudiar teatro para poder estar al nivel de su marido para mejorar como persona. pocos años después era su marido quien no podía seguirle el tranco a esta diva que llamaba la atención en todas partes. ¡Rígido! ¡Charleston! ¡Gracias! 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 Con la pérgola de las flores, Silvia Piñeiro Y todos quienes participaron en ese montaje del teatro de la Universidad Católica Escribieron la página más dorada de la comedia musical chilena Fue tal el impacto que produjo que por más de dos años La compañía anduvo de gira presentando la obra Incluso en Francia y en España Algo antes nunca visto en nuestro medio En aquellos países Silvia recibió tentadoras ofertas de trabajo Pero optó siempre por quedarse en Chile Ella decía, porque amo a mi patria Lo dijo más de una vez, refiriéndose al tema Al volver de esa gira, la Piñeiro se alejaría por más de 15 años De la compañía que la vio nacer Y con la que había cosechado tantos triunfos Leopoldo pudo rehacer su vida En la actualidad ya lleva más de 30 años de casado con otra mujer Silvia en tanto no volvió nunca a casarse Mientras la gran historia de amor de su vida se extinguía Su carrera seguía en un vertiginoso ascenso Mira, la mujer más lacha de Chile es mi mamá Le decía la Robin Hood de Santiago Donde ponía este volía la flecha Uno de los grandes amores que tuvo mi mamá fue Charles Beecher Que ahora está en Estados Unidos Pero era el Mino, ese era el Mino de mi mamá El buen chileno, yo te hablo, yo soy muy auténtico No me gusta que conterme nada Y yo, tú, mira, así, me faltan dedos De Mino que tú Uno de los tantos rumores que existieron en torno a la figura de Silvia Piñeiro Fue su relación con don Jorge Alessandri Se decía con algo de malicia que entre ella y el entonces presidente de la república Un soltero empedernido Existía algo más que una linda amistad Ella iba constantemente a tomar el té a su departamento de la calle Phillips Y él era su invitado de honor en cada obra que estrenaba Sí, lo amaba, amaba don Jorge Tenía fotos en la casa, grandes puestas así Sí, ella era muy, muy alessandrista Ella era alessandrista, pero alessandrista era divertido Esa cosa que le decía Viejito, cómo estará mi viejito Sigo preocupándose de él Así que Debe haber sido una cosa que tenía como De tener a alguien así como debajo de Dios otra persona Más chiquitita Y Silvia lo adoraba Y entonces decía, yo lo amo, decía Y lo decía por la televisión, por la radio En las entrevistas Y don Jorge Alessandri estaba siempre en primera fila En los estrenos Viendo a esta mujer que lo quería Que lo admiraba tanto También se creía entonces y tal vez hasta el día de hoy Que entre ella y Emilio Gaete, su compañero en tantas obras Existía un fogoso romance O que incluso eran pareja Y a veces en todas estas obras que hemos hecho nosotros La gente, el público Se acerca al camarín Y dice, ustedes son marido y mujer No, le dice, no, no son marido y mujer Ah, no, se siente como defraudada Es que fíjese, me dice que Ustedes trabajan tan naturales Que parece que fueran marido y mujer Lo que en el fondo era un elogio En 1962 llega la televisión a Chile ¿Se acuerdan, no? En esos inicios los canales transmitían noticias Y algunos programas misceláneos De concursos y conversación Pero a mediados de la década La tendencia mundial exigía Llevar al teatro y la comedia A este poderoso medio de comunicación Intentaron diversas fórmulas Pero ninguna lograba el éxito esperado Ajenos a la vorágine televisiva Silvia Piñeiro y Emilio Gaete Llevaban un par de años a tablero vuelto Con una comedia inglesa originalmente llamada La rebelde debutante Cuya versión en español se llamó Juani en sociedad En la obra la Piñeiro Al igual que en la Pérgola de las Flores Interpretaba a una acaudalada señora Que a toda costa quería que su hija Se casara con alguien decente Tomó muy bien ese aspecto de la señora Lo observó muy bien de esta señora pituquina La manera de hablar Incluso esa cosa que hacía Que espántale le pasó a la hijita Eso Mire, esa señora lo hace Si a tú no la entiendes Le botan los finales Hasta ahora Y eso era lo que más gracia Causaba la bebé Macay de Moller Y la Laura Larraín de Ale Eso es la Pérgola de las Flores ¿No es cierto, Heriberto? Así que ahora Mire, vamos Quizás volvamos en un ratito más Pero con el papel Para que ustedes nos firmen la adhesión ¿No es cierto, Heriberto? Yo... ¿Qué? Ay, Heriberto, déjame hablar Déjame hablar Bueno, señora encantada Haberla conocido, ¿no? Y espero que no sea la última vez Que nos veamos, ¿no? Porque, bueno, estamos tan cerca Y la espera, señal Hasta luego, don Sánchez No se preocupen Hasta luego, mi hijita Hasta más rato Adiós Ay, qué espanto Más grande, Carlos Mujito, qué mujer tan habladora No había visto nunca Una mujer tan habladora Como esta Si no me dejó Tener la palabra Nunca he visto nada Igual después de la Cotocó Y más encima El tío del Papo Sañal Y él, mi linda Me dijo que tenía mi hígado A la miseria El Heriberto Esto dio motivo A que El de La empresa Protav Que abastecía De programas A Canal 13 Nos propusiera Hacer Juan y en Sociedad En capítulo Uno semanal Hicimos un piloto Y el canal Le pareció muy bien Y estuvimos La friolera De casi cerca De 10 años Haciendo Juan y en Sociedad Hola, mi hijita Querida Hola Hola, mi linda Hola Feliz 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 Les presento a la señora Adriana Ortiz Ortiz con H Ay, qué cosa tan rara Es la señora Cotocó Pereira Sí Sí Sí, es el señor Felipe Aristía Mucho gusto ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Ah, Aristía con Z? No Con A No, yo le digo a la Aris Ah, así Z-T-I-A Ah, entonces Mucho gusto de conocerlo, joven El gusto mío Mire, que yo conozco una Nazaristía con S Oiga, gente de lo peor No me diga Qué cosa tan rara Yo nunca en mi vida Oído hablar de una Aristía con S Ay Claro que Ortiz con H Bastante raro también Sí Mire, un día de estos va a ir para la casa Para que conozca a mi marido Porque él le va a mostrar mi árbol genealógico, ¿no? Ah, sí Es el árbol genealógico más grande que hay en América Latina Ah, sí Fíjese que data del año 660 ¿Antes o después de Cristo? Si hay algo que en mi vida recuerdo Y no solamente yo, el público Después de tantos años Estamos hablando de los años 60 Es Juan y en sociedad Es... Para mí fue como un privilegio hacer eso De todo punto de vista Desde luego tenía a mi alrededor destacadísimos actores Imagínate, yo era con la Silvia Piñero y Emilio Gaete Éramos la base de esta tira divertida, de esta comedia De verdad, porque era una comedia Como las que no se hacen ahora Porque de verdad, ese tipo de comedia así En que realmente el texto, la situación sea lo divertido No los efectos No, es que salió, salió la empleada, vuelve luego No, mi amor, tenemos que hacer cualquier cosa Pero cualquier cosa Y además es bastante impertinente ¿Quién escuchó lo que me dijo? Me dijo que yo necesitaba ir a un psiquiatra Como si tú eras loca En los rankings de final de año De todas las revistas Estábamos siempre en primer lugar Uno de nosotros dos, mi amor Se va a ser el loco Pero el loco debe ir a... No, uno de nosotros dos no Sí, con el loco, con manicomio y todo Es que yo no puedo ser hepático y loco Las dos cosas mismas Te voy a ir con el loco Pero si usted lo quiere, mi amor Ya yo me hago loco Y tal vez el público para nosotros Que se divertían tanto con esta comedia Donde Silvia hacía esta mujer desmemoriada Y preocupada de los apellidos De cómo se llamaba el chiquillo Que iba a salir con su hija En qué trabajaba Todas esas cosas absurdas Pero la gente se reía muchísimo Y me sale ¿A qué hora me van a ir a buscar a las seis? Dicen a Juani Ya, entonces a las ocho de vuelta A las ocho Juani en Sociedad Vino a agregarse a una larga lista de éxitos En los que Silvia Piñeiro Venía embarcándose ininterrumpidamente Desde que egresó del Teatro de Gonzalo Lamentablemente En la vida real Silvia no tuvo la felicidad Que como pareja Encarnó junto a su galante siempre Emilio Gaete Su soledad Se fue acentuando Y constantemente caía En inexplicables estados depresivos Silvia era muy alegre Realmente era muy alegre Y de repente le daban sus depres Que eran tan fuertes Como lo fuerte que era su carácter cambiante Como somos un poco neuróticos los actores Porque nadie que era un neurótico actor Tiene uno de repente cosas muy arriba o muy abajo El mayor defecto que tiene la Silvia Y que la daña muchísimo, creo yo Es su necesidad tremenda de cariño Ella tiene una necesidad de cariño enorme Y eso a veces la daña Y de una necesidad de ser querida Y aceptada Quien ha estado siempre a su lado Es su único hijo Leopoldo De hecho la acompañaba hasta en el trabajo En Juan y en Sociedad por ejemplo Él se desempeñó como asistente de dirección Y llegó a ser el director de la serie En los fracasados intentos Por revivirla en décadas posteriores Para algunos Esta relación ha sido Demasiado estrecha y especial Es que no podría definir No podría definir porque no la entiendo Hasta el día de hoy no la entiendo Creo que ellos entienden mejor Yo la veo de afuera Y la considero especial Le daba todo a su hijo El hijo vivía como un príncipe Y ella comía por otros Había cosas ya de demasiado Consentimiento con este chiquillo Demasiado regalonería Y ella me decía Pero es mi hijo Es mi único hijo Y como yo lo he visto En tantas otras mujeres Que han tenido también El único hijo No puedo reprocharle Lo que hacía En esta cosa De que fue su hijo Fue su vida Ella trabajó para este hijo Todo era su hijo Crió bastante mal a su hijo Demasiado regalón Y este niño no cortó nunca El cordón umbilical Que le llaman Ya si todavía vive ahí Pegado con ella Y el niño se ha casado varias veces Tiene varias sacas de niños Pero él está ahí Con su mamá O sea, demasiado Buena madre O mala madre Según como la miren Pero una cosa es innegable Leopoldo ha sido el único sostén Para su madre En los momentos difíciles Mamá estupenda Buena para el puñete Cuando tenía que agarrarme Me agarraba Buena esposa Siempre esperó a mi papá Con su plato de comida A pesar de que ella no lo hacía Porque no tenía idea De comer Nada La mamá siempre me entregaba A mí cinco minutos De muy buena calidad Como mamá La carrera televisiva De Silvia No se limitó A Juan Ni en sociedad Aparecer en las pantallas Le dio una notoriedad Que antes no tenía Se convirtió En un personaje masivo En el modelo De la mujer independiente Próspera Y realizada Su porte de divas Se acrecentó Páginas y páginas De revistas Se escribieron En torno A su excesivo amor A los perros A su afición Por los sombreros Y los guantes En 1969 Es galardonada Con el premio Ondas De España Como la mejor actriz De televisión Hispanoamericana El propio presidente Eduardo Frei Montalva Le envió un cable A España Felicitándola Era El orgullo De los chilenos Estaba En la cima Ella era una comediante Extraordinaria Con una simpatía Con una luz escénica Con un ángel La gente la quería Mucho Y no estoy hablando En pasado Que la siguen queriendo A mí me preguntan Mucho por ella Hasta ahora A comienzos De los años 70 Llegó a tener Su propio programa De televisión El show De Silvia Piñeiro En Canal 13 El cual duró Solo una temporada En Televisión Nacional Condujo Junto a Emilio Gaete Peggy Cordero Y Leonardo Perucci Un programa Misceláneo Al mediodía Llamado Estudio 2 Que tampoco Tuvo el éxito Esperado Por primera vez En toda su carrera Silvia Conocía El fracaso Profesional Quizá Varios factores Fueron llevando A Silvia Piñeiro A un estado Anímico Alicaído A comienzos De los años 70 Y es que Atrás quedaban Los intensos años De su juventud Plagados De reconocimientos Comenzaba A envejecer A descubrir Que uno No dura Para toda la vida Por otra parte El país Vivía Un intenso Proceso De cambios Políticos Y ella Una derechista Declarada Sentía Que la situación Se estaba Desbordando Además El fantasma De la bebé Mackay De Moller Comenzó a perseguirla Se sentía Encasillada En el rol De la rica Medio tontona Algunas tiras Cómicas Y secciones Humorísticas La ridiculizaban La llamaban Momia Y ciútica Pero el verdadero Enemigo De Silvia En esta época Fue una enfermedad Muy común Se guardó Muchas cosas No creo que Mucha gente Sabía Lo que ella Realmente sentía Yo la vi Sufrir mucho De aplausos De premios De un teatro Y de una quiebra También He estado sola Me he sentido morir Y aquí estoy Me llamaron Momia Lo podrán creer La vida La vida De todo gran artista Inevitablemente Pasa por momentos De gloria Y por momentos Oscuros De aflicción Y abandono Para Silvia Piñeiro El fin De la dorada Década De los 60 Fue un golpe Muy duro La afectaba mucho También la convulsionada Situación política Del país Pese a que ella Seguía siendo exitosa Juani en sociedad Era uno de los programas Más vistos Y seguía haciendo Celebrados montajes Pero Su soledad Crecía A pasos Agigantados Su adicción Al alcohol Gestada luego De años De bohemia Y hasta cierto punto Controlada No se reflejó Mayormente En su trabajo Profesional Pero si tuvo Fuertes Implicancias En su entorno Familiar Pero yo creo Que el alcoholismo Fue una cosa Que me afectó A mí Profundamente Y Pero ¿Quién no tiene Un alcohólico En la casa? O un conocido Que se pase Para el otro lado Cuando no debe Y Si hubiera el alcoholismo Mi madre lo llevó En forma muy inteligente Porque Rara vez se le notaba Entonces Afectaba La relación De familia Ella se cayó Una vez Bajando De mi auto Y se rompió Los dientes En la Yo no me di cuenta Que estaba tan mal A lo mejor Le agarró el aire Y entonces La fui a dejar A su casa Abrió la puerta Y se cayó Y se rompió Aquí Tuvieron que operar Y yo casi Yo casi me morí Porque Pucha Me culpaba yo De no haber visto Que estaba así A causa De esta caída Silvia tuvo que ser Operada Y enviada A reposo Haciendo caso Omiso A las recomendaciones Al poco tiempo Ya estaba de nuevo Sobre un escenario En aquella oportunidad Entre acto Y acto La Silvia fue al baño A escupir sangre No había caso Tenía el rigor De los actores De antaño Esta bestia Del teatro Se debía A su público Pero fueron Situaciones puntuales Porque por varias razones La Piñeiro Volvería más renovada Que nunca A deleitar a su público A mediados De los 70 Gracias a soberbias Interpretaciones Dramáticas Lograría con esto Sacarse de encima La imagen De simpática Comediante En que había quedado Encasillada Después de la Bebé Macay Cuando abandonó El departamento De Ahumada Silvia se mudó Cerquita Y a la calle Huérfanos A pocas cuadras Estaba la sede De uno de los sucesos Mayores En las candilejas Chilenas El bim bam bum El humor De la revista Y las vedettes Con sus plumas Colorinches Encandilaron a Silvia En esa época Sorprendiendo a muchos Se integró Como comediante En variados números Del famoso teatro En eso estaba Cuando ocurren Los sucesos Del 11 de septiembre De 1973 Esta fecha Marcaría Un cambio político Profundo Y el fin de la noche Y la bohemia Santiago De vino Debido al toque De queda Silvia Una derechista De toda la vida Confirmada Siempre convencida Celebró El establecimiento Del gobierno militar Pero esto Le traería Más de un problema Y no faltaron Quienes la acusaron De utilizar A su favor Las influencias Que tenía Con las nuevas Autoridades Del país La gente Se alejó De ella Le corrían Muchas cosas Le corrían Que era Fabricante De listas Negras Le corrían Muchas cosas Que yo no Yo no creo Yo no creo Que Silvia haya hecho eso Y a él Le gustaba Le gustaba Este El gobierno militar Y lo elogiaba Bueno y Y había un sector Que no le gustaba Y entonces Ese sector Ya la encontraba Antipática Ella porque Afirmaba esto Pero es Hay que conocerla Ella como Es tan franca Para todas sus cosas Pero Pese a ser De derecha Silvia se relacionaba Bastante con gente De diferentes Corrientes políticas Porque lo suyo Era el teatro Después Venía la política De hecho Mi madre Era amiga De la violeta parra Mi mamá Se iba a tomar chicha A la carpa De esta mujer Que vivía en la reina Ría Ahí se iban Después las funciones Vamos a meterle chicha La situación Tiende a normalizarse Los teatros Los abren sus puertas Y Silvia Piñeiro De 53 años De edad Protagoniza Uno de los momentos Culminantes De la revista En Chile Sorpresas 1975 Fue Un suceso Tremendo De masas Tenía A su cargo Un monólogo De media hora Tiempo suficiente Para interpretar A seis mujeres Distintas Y el público Se volvía loco La adoraba Fue precisamente Su soberbio desempeño En las revistas Un género mal mirado Por los actores Serios Lo que catapultó Su regreso triunfal Al teatro De la universidad católica Luego De 16 años De ausencia En 1978 Se estrena La obra Espejismos De Egon Wolf Donde Silvia Compartió roles Con Luis Alarcón Fue la segunda obra Más taquillera De ese año Y recibió El aplauso Cerrado De la crítica Especializada Pero no había caso Silvia Seguía su vida En un frágil Estado emocional Uno Trasnochaba mucho Y en esa Trasnochada Donde muchos actores Agarraron el alcoholismo Y entre ellos Silvia Que uno empieza a tomar Y después no puede dejar Después ya tenía La botella de pico En el camarín A pesar de eso Continuó trabajando duro Para sacarse la imagen De comediante Que se había forjado En la televisión Y lentamente Fue retornando A sus orígenes dramáticos En forma magistral Los años Arriba del escenario Les dieron la experiencia Necesaria Para interpretar roles Difíciles Exigentes Fue en esta etapa De su vida Que acarició Uno de sus mayores anhelos Interpretar a Sara Bernard La diva francesa Con la cual Siempre se sintió Identificada Conectada espiritualmente Varios años Estuvo proponiendo La obra Al teatro De la universidad Católica Hasta que finalmente Es incluida En la programación De 1984 Ella era la estrella Máxima Y hoy la creo Que la Sara Bernal Era igual O sea La Sara Bernal Era tan excéntrica Que dormía En un ataúd Yo creo que la Silvia Tiene mucho punto Contacto con Sara Bernal Esa cosa De estrella Que tenía Y que lo era Recuerdo Una oportunidad Haciendo Sara Bernal En un teatro Muy lindo En Antofagasta Silvia con el pie Con un aparato Ortopédico Porque lo tenía Que tener fijo No alcanzaba En el intermedio Para llegar Al toalé Así que En el intermedio Hubo que rápidamente Ir a conseguirle Una pelela Para que ella pudiera Continuar En forma Haciendo el segundo acta Sara Bernal Vino a coronar Un extenso Periodo De logros actorales Desde Caparevillou Pasando por el protagonista Hasta los chicos De la fiesta Su última obra Silvia Se convirtió En el ícono El ejemplo A imitar De una gran actriz En su dorada Etapa de madurez Así quiero ser yo Decía yo Cuando la veía Eso quiero hacer Lo que ella hace Y ser como ella Pero es difícil Alcanzarla Fue difícil Para todo el mundo Alcanzarla jamás A ella Paralelamente Acumula una larga lista De apariciones En teleseries Por lo general Interpreta roles Como madre O abuela De los protagonistas Ella como otras actrices Digamos De mucha trayectoria Se molestan un poco Cuando el pie No es exacto Es una condición teatral Que ellos arrastran A la televisión Y sin que sea criticable Indudablemente Pero sí Recuerdo que en algunos momentos Perdía un poquito La paciencia Con algunos colegas A mediados de la década De los 80 El exceso de trabajo Y su adicción al tabaco Y al licor Le pasan la cuenta Y el vigor De otras épocas Decae Recluida en su céntrico Departamento Silvia Tropieza nuevamente Con el fantasma De la depresión Pierde todas sus propiedades Y contrae algunas deudas Nunca midió sus gastos Porque recibía Y daba mucho Y ganó mucha plata Pero mucha plata Pero lo que ocurre Es que yo no he visto En mi vida Una mujer más generosa Que Silvia Todo lo da No tiene un peso Por eso Todo lo da Se la acerca A cualquier persona Oye que tengo Ya ¿Cuánto necesita? Ya Le pasa Y invitaba a todos Pero invitaba a comer langosta Invitaba a tomar champán Invitaba a comer Los manjares más ricos Para compartirlos Con sus Pares Con sus amigos Con sus compañeros Entonces Esa generosidad Que ha tenido toda su vida A través de toda su vida La Silvia La generosidad de Silvia No conoció límites A su hijo A su hijo le dio La mejor educación Incluso lo envió a estudiar Publicidad A los Estados Unidos También solventó Los estudios De todos sus nietos Y los ayudó Económicamente Hasta que se casaron Sin ánimo Sin ánimo De polemizar Mi querida amiga Silvia Mi admirada amiga Silvia Peñeiro Le dijo A todo el mundo Que quisiera escuchar Que ella solo tenía Cabeza Para usar sombrero En una precaria Situación económica Y anímica Se encontraba Cuando en 1988 Es distinguida Con el premio nacional De arte Ahora podré Envejecer Con dignidad Fue lo que dijo Ante todo el país Eran los últimos años Del gobierno militar Y al otro día Silvia Es amenazada De muerte Todos sabemos Que los premios Son manejados Entonces Se pensó Que el premio A la Silvia Era manejado También El premio nacional De arte Lo tiene muy merecido Porque Por su talento Y su capacidad Histriónica Y su capacidad De ser una actriz Dramática Muy talentosa También O sea Esa Esa mixtura De dos géneros Tan Diversos Como el drama Y la comedia Creo que Hacen de ella Una gran Estrella Y actriz Gracias al premio nacional Y a tres pensiones De gracia Otorgadas por el gobierno De entonces Silvia Tiene asegurado Su futuro ¿Qué ha significado Silvia Para usted Esta pensión De gracia? Bueno Creo yo Que es una seguridad Aunque pequeñita Pero es una seguridad Mirado en el aspecto Económico Y más que nada Siento Que hay como Como te dijera Un haber recibido Lo que yo le quise dar A mi padre Quizá por eso Cuesta entender Que esto Haya sido Solo un paréntesis Siguió gastando Como en sus mejores años Y además Con el dinero Del premio Debía mantener Ahora a su hijo Que ya llevaba Varios años Sesantes Y a los hijos De este Su situación económica Era tan paupérrima Que a comienzos De los noventas Llegó a aparecer En diferentes medios Suplicando Por un trabajo Lo último Que alcanzó a hacer En televisión Fue la serie Marrón Glacé El regreso Junto a su inseparable Amiga Malú Gatica Con pan solo O té Pero con pan pelado Bueno Ese es el desayuno De los pobres Pues chiquita Ay es que a veces Sueño Con poder ponerle Un poquitito De mantequilla Al pan Ay o pate O queso O mermelada Ay cualquier cosa Varios años Que Silvia Piñeiro Desapareció Del espectáculo Nacional Salvo Esporádicos Homenajes televisivos Y una que otra Entrevista Nunca más Regaló su magia Al público El inexorable Paso de los años Fue el único Enemigo capaz De alejarla De las tablas De esa vocación Tardía Que se convirtió En la pasión De su vida No podía memorizar Entonces era Una tortura Para los compañeros Para ella Y para los directores Entonces no No se podía Aprender los libretos Envejecida De la noche a la mañana El país El país descubrió A una nueva Silvia Muy distinta A las décadas pasadas Una mujer débil De voz temblorosa Y expuesta A terribles Sufrimientos Por cosas Aparentemente triviales Como la muerte Como la muerte De un perro El último perro Que murió Ya fue Se acabó La Silvia Se vino abajo Como si hubiera muerto Su hijo Un familiar Y desde entonces Yo le dije Mira ya no tengas Con este cariño Tuyo 36 premios 70 obras 25 producidas Por ella misma 10 teleseries 500 sombreros Un hijo Un marido Y algunos Querendones amantes Estos son Algunos de los números Que definen A la Silvia Piñeiro Una actriz Como pocas Ha dado a este país Ágil Versátil Camaleónica Fue exitosa En géneros Tan diversos Como apasionantes El teatro La televisión La revista Emprendedora Polémica Vividora Antipática Para muchos Pero De todo Tenía una opinión Y para todo Tenía Un comentario ácido Pero su humor Es insuperable Ella era Un ser con luz En el escenario Salía Y llenaba El escenario Chiquitita Todo lo que tú quieras Era bajita Es bajita Ella Yo creo que ese imán Que tenía Silvia Ese ángel Fue lo que la hizo Destacar tanto Ese gran ángel Su sencillez Su ingenio Su talento Histriónico Su generosidad Su falta de envidia Su falta de egoísmo Imagínate Qué cualidad Haz una mazamorra Todo eso Mételo en una revolvedora Y ahí te va a salir La retribución Más grande Que tuvo mi madre Y siempre me lo dijo Era el aplauso Para mí Fue una de las experiencias Más Maravillosas En mi carrera De actor Y la más satisfactoria Sin lugar a duda El haber actuado Mano a mano Con ella Su fama Su mérito Los tiene bien ganados Porque se esforzó Porque trabajó Y ella me decía Si yo soy una bestia de teatro No puedo hacer nada No puedo hacer lo que haces Tú Que tú has estado Metido en negocio Y tienes estas otras cosas Como joven Y yo lo único Que sé hacer Es esto Pararme en un escenario Y lo hace Regio Yo creo que la generosidad De la Silvia Es lo más espectacular Es tan espectacular Como su talento En la actualidad Silvia Piñeiro De 81 años Vive en un departamento Que le donó Una empresa inmobiliaria Gracias a una gestión Del exalcalde De Santiago Jaime Rabinet Y el recordado Director De televisión Nuestro Gonzalo Bertrán La acompañan La acompañan su hijo Y los hijos Del segundo matrimonio De este Quienes la llaman Cariñosamente Vilo Y Vilila Ya no fuma Ya no bebe Pero religiosamente Sale todos los días A caminar Por el centro De Santiago Junto a su nana La Meche Quienes la han visto Aseguran Que sigue siendo Una diva Y que mantiene El garbo Que la hizo Inolvidable El garbo El garbo Inolvidable ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!